Música Estimados vecinos, bienvenidos a una nueva edición de Pueblo Libre en 3 Minutos. Hoy, sábado 18 de julio, compartimos con ustedes las principales noticias de la semana. Personal de nuestra Subgerencia de Fiscalización y Sanciones Administrativas, en coordinación con la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, clausuraron y multaron un depósito clandestino ubicado en la avenida Mariano Cornejo 2083, donde diariamente se envasaba y distribuía decenas de balones de gas doméstico, convirtiéndose en un peligro latente para los vecinos de la zona. Durante la intervención, se logró inmovilizar más de 50 balones de gas, los cuales se almacenaban en el techo y a la interperie, sin ninguna supervisión ni cuidado respectivo, además de estar cerca de electrodomésticos y cables de luz colgados. También se incautó motocicletas que eran utilizadas para repartir los productos de manera informal y peligrosa. El trabajo coordinado entre agentes del serenazgo y efectivos de la Policía Nacional permitió esta semana varias capturas, entre las que destaca la intervención a un sujeto integrante de una peligrosa banda que se dedicaba a robar al paso celulares de alta gama y luego extorsionaba a las víctimas para devolverle sus aparatos tecnológicos. El patrullaje integrado, donde participan policías de la Comisaría de Pueblo Libre, la Marina de Guerra del Perú y nuestro serenazgo, no se detiene en la capital del Bicentenario, con la finalidad de darle tranquilidad a nuestros queridos vecinos. Con la estrecha colaboración del Ministerio de la Producción, iniciamos un ciclo de capacitaciones dirigido a comerciantes del distrito, con la finalidad que conozcan las medidas de higiene necesarias para la elaboración y distribución de alimentos, a fin de evitar el contagio del COVID-19. Las importantes charlas también permitirán a los comerciantes acceder a información sobre útiles y sencillas herramientas digitales de pago, con la finalidad de brindarles a sus clientes la alternativa de cancelar sus productos por medio de un kit digital, sin necesidad de sacar dinero en efectivo. Un grupo de emolienteros fueron los primeros en ser capacitados. Les recordamos que hemos prorrogado los beneficios para el pago del impuesto predial y los arbitros municipales hasta este viernes 24 de julio. Pueden pagar por el sistema de pago en línea a través de nuestra página web munipelibre.gov.pe, también mediante nuestro servicio pago a domicilio, en las agencias bancarias y aplicaciones móviles de los bancos, o acercándose a nuestra plataforma de atención al ciudadano, ubicada en la calle Felipe Santiago Ré 215. Les recordamos la importancia de seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar su salud y la de sus familias. Hasta una siguiente edición. Recuerden, en Pueblo Libre nos cuidamos todos.